¿Quién es, Julián Sosa? Yo. Llegaste a Vietnam, papá. El único que te puede resolver algo aquí soy yo. Usted no tiene nada que resolver mi amor. ¿Y qué fue, príncipe? ¿No te gustó el hotel? Bacano, ¿qué tú quieres? Que tú eres nuevo y tú necesitas a alguien que te cuide, así de simple. Mientras tú me sigas la corriente, no hay problema. ¿Qué diablos es lo que tú quieres que yo haga? Dime. Yo lo que quiero es que tú agarres y me le mandes un par de mensajes a la carpintera a mí. ¿Carpinteo? ¿Qué significa eso? Como los tígeres se gabean en la belja, papá está hablando con uno, por eso que le dicen así. ¿Y ya cómo que me preguntó por ti? ¿Era el presionado del otro lado? Sí. Yo me llamo Yanely. ¿De qué tú quieres que te hable? De ti. Aquí cada carpintero tiene su señal con su carpintera. ¿Qué dice? Ella habla que si tú eres el preso, que no mangas mucho tiempo. ¿Me mandó algo Yanely? Yo ni la vi. Ten mucho cuidado con hablarme mentira a mí, ¿oíste? Yo tengo oídos por todas estas rejas. Si yo me entero de algo, te va a joder, ¿oíste? Lo estoy diciendo. Bueno, a ver, ¿tú te enamorás de ella ya? ¿A quién? Tampoco enamorarse no está mal. ¿O tú te estás enamorando del mamagüevo con el que te estoy mandando los mensajes? Dime. No sé. ¿Tú sabes que yo no hago coro con hombre cuernero? Que yo me entere que tú estés saliendo con otro mamagüevo. Que yo me entere nada más. Está llegando la madre. A lo que tú quieras. No, 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 no.